La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la teneta de alcalde Ana Ruiz, organiza para el sábado 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, una actividad de las más recientes de sus instalaciones. El Centro de Arte Contemporáneo, situado en el antiguo ayuntamiento, se trata de un taller de ilustración creativa, de participación gratuita, si bien habrá que reservar plaza por correo electrónico. Este taller busca que los participantes realicen propuestas artísticas con el objetivo de estimular el pensamiento creativo, divergente y la imaginación mediante el aprendizaje, la investigación, la experimentación y la manipulación de diferentes materiales. Está organizado por la empresa Albanta Educación y lo impartirá el artista gaditano Garicoit Cuevas. El taller se llevará a cabo el 18 a las 11 y hasta la 1 y se dirige tanto a jóvenes como a adultos. Las reservas deben realizarse mandando un correo electrónico a actividades.museos.es. Colabora la empresa multimedia. En cuanto al artista, Garicoit Cuevas nació en San Lucas de Barrameda en 1968. Aunque es un pintor, la poesía está muy vinculada a su trabajo. Ha expuesto en Madrid, París, Milán y Ciudad de México y ha sido reconocido en numerosos concursos a nivel nacional.